Música 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 Me voy a ir a casa que Dios lo quiera Me voy a ir a casa que Dios lo quiera Y entre todos los brazos que están aquí No me voy a ir a la cara 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 No pensamos que está pa' muerto, no estén levantando el pecado Yo deseo pa' que se vivieron, no estuvieron que está pa' vivo Ahí van los días me van todos, no tendré compasión Van a desearme pa' haber nacido, van a desearme pa' haber nacido No pensamos que está pa' haber nacido, no tendré compasión Vamos a sentir que está pa' haber nacido, vamos a sentir que está No sentamos que no vivimos, no sentamos que está pa' haber nacido Yo deseo pa' haber nacido, vamos a sentir que está pa' haber nacido Compacita, complacita, complacita para todos ustedes Vamos a conversar algo más. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, ay, ay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!